Ahí está Luis Carlos Vieira, va manejando el esférico, entre 2 a 3 suman cuando hay ataque persistente por este sector el agente del cuadro paseño, va Alejandro Gómez nuevamente la intención de buscar a Jauregui, ya cortó todo por ese camino se suma en la llegada también de Jauregui, Andy ahora va recuperando no pudo ni Bastos, ni tampoco Torrico en esta situación para tratar de frenar ahora maneja la pelota Hernán Bollero, va buscando el cambio de frente, la puso para Ricardo Verdugués si llega Verdugués busca la acción, Hurtado quedó en el camino, pasó Verdugués, se viene, está con peligro se va adelantada demasiado la pelota, quedó sobrado, justo que en Rialaca está el primero gol el pingo, gol 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 de Blumin justo llegó en el momento en el que había participado Ricardo Verdugués con la exigencia lo manifestamos, si pasa es gol batió a Miguel Hurtado la puso larga la pelota pero tuvo la fortaleza para sacar un centro y justo cuando despeja media la defensa a través de Alaca le quedó para que busque la ofensiva de Blumin la pelota en una situación precisa para Ricardo el pingo Verdugués que con izquierda marca y decreta de esta manera el 1 a 0 en el tiempo que esperaba quizás Blumin está ganando el partido tenía que ser para él, era el jugador más voluntoso que tenía Blumin siempre corriendo, marcando, proyectándose por izquierda lo había hecho todo definitivamente el cangurito Verdugués cuando la pelota estaba ahí dando unos botes dentro del área y veía que sus compañeros simplemente miraban dijo le meto un zapatazo más y termina en gol, bueno festejamos y así lo hizo Verdugués, lo está haciendo ganar a Blumin por la mínima diferencia era el más inquieto, el más atrevido, el que buscaba con cierta sorpresa, con algunas jugadas bonitas en este compromiso gana Blumin, no es nada extraño porque era mucho más en el partido en 32 minutos de la primera etapa gana Blumin, hay tiro de esquina para la Paz Fútbol Club y creció el aliento se viene el servicio, cuidado con Ruth la dejó en la posición también un poco ya pasada para buscar la sorpresa, la Paz Fútbol Club trabada la Paz Fútbol Club